Antes de comenzar, vamos a agradecer a todo el equipo acá de Esteca Records y todo el personal de Energía Norteña que hicieron esto posible. Y bueno, hermana, pues comenzamos de esta manera. Dice... Ya vine de donde andaba Se me concedió volver Saquen las chelas y súbanle este rolón Ya vine de donde andaba Se me concedió volver A mi ser me afiguraba Que no te volvería a ver Parece esa mamolita cortada al amanecer Si porque vengo muy lejos Me niegas la luz del día Se me acerca tu esperanza Me faltó lo que a la mía Por andar en la vacancia Ya perdí un amor que tenía Ya llegó por quien lloraba Si porque vengo muy lejos del día Me faltó lo que a la mía Me faltó lo que a la mía Si tienes amor pendiente Si tienes amor pendiente Puedes darle respirada Ya llegó el que anda ausente Y ese no consiente Y ese no consiente nada Ese no consiente nada Ese no consiente Y ese no consiente nada Gracias.